bienvenido a este vídeo estaremos viendo la función aleatorio de microsoft excel esta función devuelve un número distribuido aleatoriamente mayor que 0 y menor que 1 y constantemente se va cambiando a medida que nosotros vamos haciendo diferentes acciones en nuestra hoja de cálculo o en todo el libro de excel es tan fácil como escribir el símbolo prácticamente para insertar una fórmula que sería igual y luego ponemos aleatorio de hecho ya está acá hago doble clic y enter eso es todo y me genera acá un número aleatorio entonces cada que yo haga una acción por ejemplo puedo escribir aquí hola y ahora me ha recalculado esto y me muestra otro número aleatorio si yo quiero tener varios números por ejemplo 10 números aleatorios utilizando en microsoft excel 2016 lo único que tengo que hacer es simplemente el auto completado incluso voy a hacerlo de así ahora hago clic sobre la casilla en cuestión donde hemos puesto aleatorio y sin argumentos acá simplemente paso el ratón por debajo de la parte derecha acá suavemente y una vez que cambia el símbolo a una cruz negra ahora arrastro hasta abajo y me ha duplicado todo esto entonces es como si viera en cada una de estas celdas escrito la misma función y si escribo en cualquier lugar cualquier elemento por ejemplo si escribo acá vemos como todos estos números acaban de cambiar nuevamente con la tecla f9 podemos constantemente de calcular si no venimos a la parte de acá voy a hacer clic en una de estas puedo venir a la parte de fórmula y acá podemos recalcular hago clic y nuevamente observamos como todos han cambiado si nuevamente vengo a fórmula y hago clic en esta opción ahora solamente de la hoja nada más y no de todo el libro de excel va a cambiar entonces acá sería de todo el libro acá simplemente de la hoja actual hago clic y vemos que ha recalculado si quiero todos estos valores utilizarlos antes de que vuelva a cambiar simplemente apretó control c que sería lo mismo que venir aquí y digo copiar acá vengo a otra parte donde voy a necesitarlo vengo a pegado acá en pegado especial voy a buscar precisamente que sólo me peguen nada más que los valores acá tenemos lo que serían los valores entonces hago clic ya me he quedado con estos números y en la parte izquierda acaba de cambiar nuevamente pero yo ya tengo acá los números propiamente si quiero un número mayor que uno también puedo lograr el mismo lo voy a dejar esto como está lo único que tuviese que hacer acá voy a suspender la cinta de opciones voy a eliminar todos estos y lo único que tendría que hacer es multiplicar por ejemplo si multiplico por 10 observamos como me da ahora un dígito hacia la izquierda y si multiplico por 100 observamos como tenemos ahora dos dígitos hacia la izquierda y simplemente lo arrastro y ahora observamos que tenemos también los dos dígitos y así sucesivamente puedo ir multiplicando por más y más y se va a seguir aumentando vamos a ver